Tengo que dar las buenas noches a esta señora que me acompaña aquí, se llama Paloma, y ha tenido un problema que yo voy a intentar resumir, seguro que me dejo mil detalles. Ella vive en Madrid, en Villaverde, y bueno, pues tiene un inqui o cupa metido en su domicilio. No paga desde 2019 ese alquiler que en su día se comprometió a pagar y que una de las cláusulas del contrato debía estipular, me imagino, que a los tres meses de impago le tenían que largar de ahí, pero no ha sido así. En este caso, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Qué alega su inqui o cupa? Lo que alega es que ella está muy a gusto allí, claro, que no se quiere marchar, y ha pedido una orden de alejamiento del marido, la han quitado a su niña, porque ella no es tampoco muy capaz, y bueno, pues ahí está, que está poniéndome pegas, porque dentro de poco creo que tengo juicio, poniendo pegas de que la casa es muy grande y que eso, digo, bueno, pues yo no te he obligado a estar en mi casa, claro, márchate, claro, yo no tengo ningún problema, que si todo el dinero que ella tenía era para pagarme y tal, y le he dicho, bueno, lo que tenías que hacer cuando tú tienes tu nómina es mirar a ver qué dinero tienes para poder pagar y haberte cogido otro piso y haberte ido de mi casa, yo no te he obligado a estar en ella, claro, si tú no tenías para pagarme a mí, pues entonces vete a otro sitio, de lo cual en cinco años que lleva en mi casa yo jamás la he subido, ni un solo euro, o sea, un piso de 103 metros cuadrados, o sea, allí está fenomenal, claro, ha metido empadronada a siete personas, no me han dicho por protección de datos los nombres, pero sé que tiene siete personas metidas, a todo el que pase por la puerta. Está sacando un rendimiento. Sí, claro, 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 y amenazando que como se vaya, que ya se va a ir, pero que va a dejar a su hermana con niños, amenazando, digo, me tienes que sacar de ahí a tu hermana. Una de las cosas que espero que aparezca en el debate es que saben más de leyes que los propios abogados, ¿no? Sí, saben mucho. ¿Qué deudas le está dejando a usted, Paloma? Pues de momento, yo creo que hasta, de momento, 10.000 euros, de momento, y a ver si ya sale el desahucio y a ver qué pasa, a ver si se le ha pedido que pague, pero no lo sé. Ella está diciendo que la nómina la ha puesto a nombre de su hija, que la hija, claro, le han dicho que eso no se puede hacer y que la tienen embargada a la nómina hasta que lo arregle. O sea, que será que no quiere pagarme, claro, le embargarán nóminas. ¿Usted la tiene denunciada, entiendo? Sí, 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 claro. Desde el 2019, claro. Lo primero, tengo dos desahucios parados. Uno porque el juzgado no lo notificó y se quedó parado ahí. La segunda al año ha sido otro y ha pedido un abogado de oficio. Y en el abogado de oficio, pues, le han dado otro año y ahora, dentro de poco, tengo el juicio. Y en la suspensión, dentro de dos meses. Esperemos que vaya bien esto. Bueno, o que argumenten en el juzgado que es una mujer que ha sido maltratada o que argumenten que, bueno, pues hay una protección que darle y entonces la continúen perjudicando este... Bueno, pero es que eso lo que debería del juzgado es mirar el tipo de personas. Efectivamente, habrá personas que son vulnerables, que son maltratadas, que yo soy mujer y como lo defiendo, ¿no? Pero que es que hay que ver también qué perfil tienen esas personas. Cuando a ella le quitan a su hija, le dan la orden de alejamiento. Y en los asuntos sociales, le quitan a la hija es por algo. No es porque se la quieran quitar, se la darán siempre a su madre. Si su madre es como debe de ser o como debería de ser, ¿no? Algo raro tiene que haber. Menudo drama, Paloma. Pues sí, además que los vecinos están hartos ya, han llamado muchas veces a la policía. O sea, que esto no es de ahora. Ese es otro de los asuntos que no se tiene en cuenta en España. Lo que opinan los vecinos no cuenta para nada, ¿no? Hay países donde la denuncia, si la promueve la comunidad de propietarios, pues avanza a una velocidad endiablada. Bueno, nosotros hemos hecho innumerables propuestas sobre estas cuestiones y esa es una de las que hemos propuesto. Hemos llevado al Congreso de los Diputados diversas iniciativas. Primero, para endurecer los delitos, porque ahora mismo, salvo que sea una usurpación con violencia, lo cual es muy difícil de demostrar, la multa es de unos cientos de euros, aunque estés ocupando años y años una casa, y eso hay que endurecerlo. También hay que darles más posibilidades y recursos a las fuerzas de seguridad. También, por supuesto, otra cosa que hemos instado es a que no se permita que se empadrone un ocupa en el piso en el que está ocupando. Y también, por supuesto, el habilitar que haya otros sujetos que puedan instar el procedimiento de desalojo, como puede ser la comunidad de propietarios. Que esto es algo que efectivamente existe en otros sitios. En fin, Paloma, te doy las gracias por estar aquí, por tu valentía, que hay muchos que no quieren estar aquí, porque hay miedo detrás de todo esto, hay mafias que actúan en todo esto, hay gente que no son buenos convivientes y que uno, pues, lógicamente, pues dice, oye, no me quiero significar, porque esto va a empeorar mi problema y prefiero no ir, ¿no? Pero es que en la cárcel y con miedo no podemos estar. Si nosotros, que ellos nos llevan adelante y se han sabido mover, nosotros no podemos estar parados, porque nosotros, es nuestra casa, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas tenerlo, ¿eh? Y tenemos que luchar por ello, porque es nuestro, lo hemos pagado. Tenemos nuestras escrituras, es que no se pueden quedar con una propiedad que no es suya, ¿qué es lo que quieren? Quedarse con la propiedad, por favor. Gracias.